Hoy en punto de las 4.30 de la tarde, en la sede del Parque Ecológico de Tepic, cierran campaña los candidatos del Partido Nueva Alianza que en esta ocasión van cualigados con el PRI y el PBEN en la Alianza por el Bien de Nayarit. La noticia fue confirmada hace unos momentos en rueda de prensa por el presidente nacional del Partido Nueva Alianza, doctor Luis Castro Obregón, Luis Alberto Salinas Cruz, dirigente local, el secretario general del Partido Luis Alfredo Valles y quien fuera el candidato a la presidencia de la República y hoy miembro del consejo consultivo de este partido, ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre. Nueva Alianza está en un proceso muy muy interesante de cambio. Nueva Alianza se plantea ser el partido liberal que México necesita en el siglo XXI, un partido que represente los intereses de los ciudadanos que quieren un país próspero, un país moderno, un país abierto, un país de ciudadanos, un país con plenas libertades individuales y económicas y un país desde luego ambientalmente sustentable o sostenible. Nueva Alianza se plantea también ser un partido relacionado íntimamente con la sociedad civil, un partido abierto a la sociedad y un partido de políticas públicas, un partido de contenidos, un partido que dice qué es lo que hay que hacer, cuáles son las políticas que hay que diseñar y que aplicar y es un partido por tanto más de políticas públicas que un partido de política, de política simple, un partido insisto de contenidos. Luego de la definición y del proceso por el que transita el partido Nueva Alianza por parte de quien fuera el candidato a la presidencia de México, su presidente nacional doctor Luis Castro Obregón respondió ante los representantes de la prensa al por qué si con todas esas fortalezas que líneas arriba se describe a este instituto político van ahora en este proceso local en alianza y no de forma individual. Las alianzas y las coaliciones de las que él ha formado parte, con nosotros incluso, las alianzas y las coaliciones son benéficas para la sociedad por la siguiente razón, porque los partidos políticos tenemos que renunciar a las políticas extremas, tenemos que conciliar con un abanico de propuestas como señalaba Gabriel Cuadri, con un abanico de contenidos y de políticas que ponemos en común que amplían la oferta que la gente quiere, que la gente demanda, que la sociedad y el desarrollo requieren. Entonces por eso en Nueva Alianza en todo el país incluso para el 2015 nos estamos preparando para estar en condiciones de contender solos, Nueva Alianza se prepara para tener la capacidad, el despliegue de todas las capacidades, para contender solos, pero tenemos la disposición, cuando los principios, la plataforma y las propuestas de política pública coinciden, de ir aliados y en Nayarit lo que hicimos fue refrendar una alianza que existía, además en los términos de las leyes ya sería la última en estas condiciones. Castro Obregón descartó que dicha alianza de partidos se haya concretado por no contar con buenos elementos para que lo represente. Totalmente descartado, estamos con capacidad para tener propuestas y con una apertura, como señalaba Gabriel, ustedes han visto y pueden constatarlo en todo el país que hemos logrado postular candidatos competitivos, candidatos que elevan el nivel del debate para que mayor prueba que remitiera a la candidatura ciudadana. El primer partido político que puede postular, que se atreve, que nos atrevemos a postular candidatos ciudadanos como en su momento lo fue Gabriel Cuadri. Dentro de las propuestas de nueva alianza está el proyecto al rescate del río Mololoa.